¡Marketing Online, episodio 1266! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1266, del lunes 18 de marzo de 2019, programa que vamos a dedicar a todos aquellos que, a pesar de estar resfriados, como podréis notar por mi voz hoy, vais al trabajo, ya sea porque estáis enamorados del mismo o porque sois autónomos, empresarios o emprendedores y no queda más remedio. Desde aquí, un abrazo a todos y venga, vamos a compartir Kleenex. En todo caso, hoy un programa muy interesante, ¿por qué? Porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Ya sabéis que todos los lunes contestamos las preguntas de la audiencia. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de Marketing Online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. También, temas de afiliados, lo tenemos, temas de e-commerce, lo tenemos, temas de membership sites, lo tenemos, temas de copywriting, lo tenemos, si es que está de todo, temas de WordPress, evidentemente, de Genesis, de programación, todo lo que hace falta, desde el principio hasta el final, validación de ideas de negocio, también, analítica, también, analítica de membership sites, también, si es que está todo, más de 200 cursos ya, échale un vistazo que está estupendo. Ya sabéis que cada semana hay un nuevo curso, que cada día hay dos nuevas clases. Y hoy, atención, porque empieza un cursazo que os va a encantar, ni más ni menos que Supermetrics. Hoy podría haber dedicado, si no fuera, porque estoy resfriado, el programa a los fans de los dashboards y de las métricas. ¿Por qué? Porque este curso de Miguel Antúnez os va a encantar. Se trata de Supermetrics. Esto ya lo mencionamos con Miguel el día que se pasó por aquí, por el programa, que es una especie de integración de varias APIs, para entendernos, como un Zapier, pero para datos. Entonces, la gracia es que desde Supermetrics puedes acceder a los datos de tu Analytics, de AdWords, de Stripe, de todas partes. O sea, tiene muchísimas integraciones. Solo tienes que conectar una vez con Supermetrics y luego tú montas como quieras tú, en Google Data Studio, en Google Sheets, donde haga falta, montas tu panel de control. Esta mañana veremos una clase de introducción y luego, por la tarde, las aplicaciones que se pueden integrar con Supermetrics. Echale un vistazo que está estupendo. Y ahora sí va, nos vamos a resolver las dudas de la audiencia y empezamos con Gerardo, que nos dice Hola, Joan. Si queremos que nuestra página gane posiciones en Google, mediante el enlazado de otras páginas webs a la nuestra, ya que es un sector competitivo, ¿dónde es mejor comprar links y qué estrategia seguir en este sentido? Es decir, ¿cuáles son las plataformas más fiables para comprar links? ¿Qué tipos de webs obviar? Etcétera. Gracias, Gerardo. Bueno, Gerardo, simplemente ninguna. O sea, cualquier plataforma que te venda links no es de fiar. Yo no lo haría. Nunca lo haría. ¿Por qué? Porque te puedes llevar un disgusto. Entonces, óbvialo. Los links te los tienes que ganar. ¿Cómo? Creando nuevo contenido, creando contenido de valor, creando contenido inédito y, sobre todo, que merezca la pena compartirse. En el momento en el cual creas esto, no hace falta pagar nada. Simplemente la gente lo va a compartir. Esto es lo que realmente vale la pena. ¿Qué dices? Ostras, es que no es fácil. Ya, sí, por supuesto. Escribir contenido bueno y que la gente diga, ostras, esto es tan bueno que lo voy a compartir. Es complejo, pero es el camino. Nunca voy a recomendar a alguien que compre enlaces porque se la puede jugar. Con lo que, puestos a invertir dinero, a pagar a alguien, paga a un copywriter que te escriba algo en condiciones o directamente paga las redes publicitarias. Paga Google Ads, paga Facebook Ads y también tendrás tráfico, pero sin jugártela. O sea que ahí quedaría. Muchas gracias, Gerardo, por tu pregunta y nos vamos ahora a hablar con Esther, que nos dice Hola, estoy creando una plataforma online, pero no quiero vender mis cursos. Quiero ofrecer cursos ya hechos de varias temáticas. ¿Cómo consigo proveedores de formación? Gracias, Esther. Bien, esto es un proceso bastante artesanal, Esther. Yo ahora, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Pues yo hablo con mi comunidad. Os digo, hey, necesito un profesor de esto. Entonces, algunos se postulan o si vais, de hecho, a boluda.com barra proponer, ahí hay un formulario para sugerir cursos o profesores. Entonces, a mí ya me va llegando la gente, pero al principio lo que hacía era, pues, una llamada. Es decir, hey, ¿alguien sabe de algún profesor de tal? O directamente iba a YouTube y buscaba diamantes en bruto. Gente que digas, ostras, este tío que bien que explica, no sé qué, ¿no? Un poco como los ojeadores, ¿sabéis que van a buscar diamantes en bruto para fútbol? Y entonces dicen, ostras, este niño, mira qué bien que juega, no sé qué, no sé cuántos. Lo mismo. Yo iba, buscaba y cuando veía a alguien que tenía potencial, pues entonces lo fichaba. Y ya está, y así empecé. Ya ves que es un proceso bastante artesanal, pero como creo que no vas a empezar con 100 profesores, de repente decir, bueno, escucha, voy a buscar unos cuantos, voy a empezar con estas temáticas y a partir de aquí voy a ir creciendo. Escucha, es un proceso que puedes hacer artesanalmente. Entonces, ya te digo, ves a YouTube y busca, es un hervidero de gente que sabe. Hay algunos que tienen más gracia, algunos que no tanto, y es difícil encontrar a alguien que sepa del tema y que además sepa explicar bien el tema. Puedes encontrar cerebritos, pero que no saben explicar, puedes encontrar gente que sabe explicar muy bien, pero que no sabe tanto del tema, y encontrar esa mezcla es un poco complejo. Pero yo te invito, ves a YouTube, busca curso de, y entonces ahí pones lo que estés buscando y empieza a mirar vídeo tras vídeo. A la que encuentres alguna promesa, pues venga, contacta con esa persona. Ya verás cómo te reciben con los brazos abiertos. En fin, pues venga, Esther, espero que te vaya muy bien tu academia, y ahora nos vamos a hablar con Sergio, que nos dice, muy buenas maestro, tengo una duda que me recome desde hace mucho tiempo. ¿Cómo colocar los podcasts y los posts dentro de una web? Me explico, tengo episodios del podcast en los que resuelvo dudas que solo tienen el contenido de las preguntas, y son podcasts sí o sí, pero tengo posts y estoy pensando en incluso convertir alguno en página para hacer una buena colocación de las URLs, que también tienen un podcast específico hablando de ese tema. Por ejemplo, flexiones bien hechas. No quiero que se llame 214 flexiones bien hechas, ni que ponga al final lo típico de los comentarios en iVoox y tal, imagino que a alguien que venga de Google le molestará o posicionará peor. En los primeros podcasts, los podcasts puros, por decirlo así, el título es un número, pero en los otros no quiero que lo sea, quiero que sea un post normal, que las personas lleguen a través de Google, lo vean como tal, y si acaso que escuchen el podcast, tengo la barra del reproductor al final. He visto que tú haces un apartado con tutoriales, lo cual está genial, pero en mi caso es una especie de contenido duplicado de audio y escrito. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ordenarías? Muchísimas gracias por la respuesta y por las miles de respuestas que nos llevas ya dando a los oyentes. Un abrazo, Sergio. Hombre, Sergio, muy buena pregunta. Escucha, no te preocupes para nada por lo del número, pero para nada. O sea, mi página lo que más posicionan son los episodios del podcast y están todos con número. A ver, ojo, que ahora iTunes tiene unas etiquetas. Si quieres quitar el número, lo puedes quitar, porque ahora iTunes tiene unas metaetiquetas en las cuales tú puedes poner el número del podcast. Pero vamos, a mí me gusta poner el número y lo voy a mantener. Y llevo 1.266 programas haciéndolo y ahora no lo voy a modificar, ¿no? Pero, escucha, no te preocupes para nada. No molesta. Todo el contrario. De hecho, cuando alguien llega, por ejemplo, ¿no? Que busca hacer flexiones bien hechas y tal y encuentra un episodio de un podcast que le resuelve eso, va a estar encantado de la vida y va a decir, ostras, me voy a apuntar. No lo separes, no lo coloques en otro sitio. Yo entiendo que puede quedar más bonito y más estética la URL. Pero, escucha, porque haya un 214, un 1.266 o un 6.320, no va a pasar nada a nivel de Google y el usuario va a estar encantado porque va a decir, ostras, tengo 200 episodios más de este tío que me ha explicado esto bien y que sabe solucionarlo. Con lo que voy a escucharlos todos. Me va a encantar. O sea que ningún problema en ese sentido. De verdad, no te preocupes porque a nivel de SEO no hay problema y a nivel de visita incluso puede ser más beneficioso. Muy bien, pues venga va. Nos vamos ahora a hablar con Francisco que nos dice, hola Joan, ¿cómo estás? Quiero, a través de este mensaje, agradecer a Joan su respuesta ante mi duda de los bloqueos de Facebook. Cambiaré la extensión del sitio para evitar problemas y no perder el trabajo hecho. Muchas gracias. Si no fuera mucha molestia, quiero dejar una consulta para el podcast. Estoy montando mi membership site de cursos de educación financiera, tomando el mismo modelo de boluda.com. Mi duda es por el tema del alojamiento de vídeo, ya que, como estoy iniciando, me es complicado pagar un buen plan en Vimeo. Yo tengo algo de hacker y sé que YouTube para un membership site no es buena opción, ya que es muy fácil bajar los vídeos. Es buena opción alojar el vídeo en Microsoft, Azure y Amazon S3 hasta lograr el dinero para contratar un plan de Vimeo. Saludos y muchas gracias por todo, Francisco. Sí, es una opción. Sí, señor. No te preocupes por esto porque, a ver, cuando empieces tampoco habrá tanta gente que quiera hackear estos vídeos o bajárselos o tal. Y a la que hayas pillado tres o cuatro suscriptores ya lo tienes, porque piensa que la suscripción en Vimeo son 16 euros al mes, con lo que con uno o dos suscriptores ya lo tienes, ya lo has cubierto. O sea que yo sí te aconsejo que si quieres hacerlo así adelante, pero vale la pena hacer la apuesta, porque si no luego vas a tener que pasar todos los vídeos de un sitio para otro y va a ser muy engorroso. Pero bueno, es lo que decimos. Si no puedes, escucha, ningún problema. Empieza así, Lean Startup y luego te pasas. En fin, Francisco, pues nada, mucha suerte con tu proyecto y ahora nos vamos a hablar con Camilo, que nos dice, hola Joan, ¿qué tal? Un saludo para ti y a tu gran equipo, ya que sin ustedes y todo lo que aportas seguro que estaría a las manos perversas de algún vendehumo de turno. Muchas gracias. Dice, escucho el podcast desde hace un par de años, aunque un poco intermitente en ocasiones, pero ya se ha vuelto casi obligatorio. Te sigo en todo lo que puedo, YouTube, podcast, entre otros, ya que eres un estupendo modelo a seguir y por eso, gracias de nuevo, muchas gracias, de verdad, qué mejor forma de empezar la semana, escucha. Dice, ya basta de cumplidos porque podría seguir, pero voy al grano. Intento aplicar todo lo que dices, apunto y analizo y ajusto a mi realidad, que por supuesto, si se puede aplicar, lo aplico. Yo solo escucho por si más adelante se me presenta algo o así tenerlo en cuenta. En el episodio 1247, análisis de mercado low cost, lanzas esa idea de negocio que literalmente me cambió todo. Es como cuando en Matrix, en Neo, comienza a ver el código, encajas muchas cosas y sientes que sí o sí tienes que tirar de él. O sea, que ya tengo dominio y me pongo a trabajar. Estaría bien cambiar los precios de servicios por testimonios y posibles clientes. Es decir, tienes amigos, a qué le interese esto, el famoso boca a oreja e ir creciendo. Aunque análisis de mercado low cost suena bien, quizás hable mal de mi trabajo, ya que muchos asocian el barato a mala calidad. No sé si me equivoco. Otra cosa es que, no sé si es por el síndrome del impostor, pero aunque si lo nombro, es muy probable que sí que lo sea, es que soy latino, especialmente de Venezuela. Y en algunos países, como España, no nos ven muy bien. Incluso nos miran como si no tuviésemos talento y se pierde engagement por el acento. ¿Cómo mejoro este punto débil? Si gustas responder en tu podcast, me haría mucha ilusión. Como lo ves todo, un saludo, Camilo. Bueno, Camilo, muy buena idea. Adelante con ello. Ya sabes que el tema del análisis de mercado low cost, bueno, de hecho, ese episodio hizo que mucha gente tirar adelante con esta idea, con lo que te animo a que tú también la lleves a cabo. Entonces, en cuanto a preguntas, sí, es cierto. Yo cuando hablo de análisis de mercado low cost, es algo entre nosotros. Es decir, no hace falta que tú lo anuncies como tal. Análisis de mercado low cost, hago análisis de mercado low cost. No, porque es lo que dices. Se puede relacionar con un estudio de mercado. Escucha, que va a ser un desastre, que va a ser cutre, que va a ser barato, que no va a ser de calidad. Entonces, claro, esto está bien entre nosotros, para entendernos. Escucha, o para el Juan Palomo, que se lo quiera hacer. Entonces, ideal. Ey, mira, estas son las herramientas, funciona así, pim, pal, tal cual. Pero esto no quiere decir que sea de baja calidad. A ver, que sí, que también se podría enfocar estilo low cost. Escucha, Ryanair y Welling funcionan. Y funciona muy bien, y se están forrando. Pero, claro, te llevan de un sitio para otro. Si tú eres capaz de explicar que a través de un análisis de mercado low cost podemos validar la idea perfectamente o refutar la idea, en todo caso, escucha, va a funcionar igual. Lo que pasa es que, claro, si vas diciendo que es un análisis de mercado low cost, puede ser que la gente lo perciba como de baja calidad. Con lo que, óbvialo, no hace falta que lo digas, que es low cost. Tú explica, ey, análisis de mercado, punto, ya está. Tú explicas lo que haces, que utilizas varias herramientas, tus precios, ya está. O sea, el precio no hace falta que sea low cost. Puede ser, a ver, el low cost es para el que se lo hace él, o en todo caso, cuando tú lo hagas. Pero no para el cliente. O sea, tú puedes poner un precio bajo, medio o alto. Da igual, lo que es low cost son las herramientas. Que es Google Trends, una herramienta que es Google Ads, una herramienta que es Facebook Ads. Esto es lo low cost. Pero tu tiempo no tiene por qué serlo. Si tú te haces muy experto de esto y eres capaz de utilizar estas herramientas, no pagan por las herramientas. Sino por tu uso de esas herramientas. Yo, cuando pago a un fontanero, pago por sus horas. No por lo que le ha costado el martillo. ¿Se entiende la idea? O el destornillador o lo que sea que utilice, ¿de acuerdo? Sino por sus horas. Entonces, esto es lo mismo. Puedes empezar, evidentemente, porque estás empezando y no tienes tanta experiencia con un precio más bajo. Pero luego, poco a poco, ir subiendo. Yo también utilizo estas herramientas. Y algunas más. Cuando quiero hacer un análisis de mercado. Y yo no soy low cost. O sea que, importante. Primero de todo, no hace falta que vayas diciendo que es low cost. Y segundo, no confundas tu low cost de tus materias primas o de tus servicios o de lo que tú vas a pagar, tu precio de coste, con lo que tú vas a ofrecer al cliente. Que no hace falta que sea low cost. Que tú puedes optar por ello o no. O sea que, ahí quedaría. Y por otra parte, en cuanto al tema del acento y de Venezuela y tal, es muy buena pregunta. A mí me pasó lo mismo cuando empecé a ofrecer servicios a clientes en Estados Unidos. Dije, a ver, claro, yo hice un dafo. Yo fui muy sincero. Y dije, a ver, si yo me dirijo al mercado norteamericano, con acento español, y sabiendo que soy de España, voy a empezar esta carrera unos metros más atrás de los americanos. Ya sabemos que los americanos, pues, son muy suyos y son muy patriotas. Y todo lo que puedan hacer dentro de su país, pues, genial. Pero no hay un tema que dices, no, es que no quieren contratar a alguien de España. No, es que, aceptivos paribus, o sea, poniendo, imaginaros, la misma persona, con los mismos conocimientos, la misma experiencia, el mismo nivel de profesionalidad. Pero uno es de Massachusetts, que casualmente su cliente también es de Massachusetts, y el otro es de Mataró. Claro, el tío de Massachusetts, por mucho que lo compare y por muy buen acento que yo tenga, va a pillar el de Massachusetts. ¿Por qué? Bueno, por patriotismo, por cercanía, por lo que haga falta. Entonces, claro, yo estuve pensando y dije, a ver, ¿cómo podría? Porque, claro, yo tengo clientes americanos. Entonces, dije, a ver, ¿cómo podríamos enfocarlo esto? Vamos a analizar. Y, ¡chas! Convertí, lo que yo siempre os digo, una debilidad en una fortaleza. ¿Cómo? A través de la especialización. O sea, en lugar de decir, voy a ir a ofrecer mis servicios de consultor de marketing online a todas las empresas americanas. Porque sí, porque yo lo valgo. Vamos a buscar esas empresas americanas que quieren expandirse internacionalmente y que, concretamente, lo quieren hacer, ¿dónde? En España. Fijémonos. Claro, ahora lo he solucionado todo. Le doy la vuelta al problema. ¿Por qué? Porque esa empresa que tiene un software as a service, por ejemplo, de contabilidad, y quiere expandirse internacionalmente, que está empezando a traducir, que lo tenía todo en inglés y quiere empezar a traducir en todos los idiomas y tal, ¿a quién va a querer en España? ¿A un nativo? Alguien que conozca el idioma, que conozca la cultura, que conozca las expresiones, que conozca el marketing, que conozca la forma de actuar de un cliente ante la página web. Claro, esto cambia de país a país. Y entonces yo dije, calla, me voy a especializar a este tipo de empresas, que además es un tipo de empresa que si se está internacionalizando, es que le va bien, es que tiene dinero, es que tiene recursos para hacer esto. Ah, es que Joan, resulta que si haces esto, estás renunciando a un noventa y pico por ciento de toda la industria americana y de empresas y de tal. Hombre, pues tranquilos, que con el otro 10% yo me sobro y me basto. Claro, fijémonos. Claro, es lo de siempre de la especialización. O es que renuncias a gran parte. Sí, sí, pero es que lo que queda ya es suficiente. Como para crear la empresa, como para vivir de ello, como para captar cliente. Además que, claro, es un tema de consultoría. No es que diga, voy a traducir los cursos, los voy a hacer en inglés para el mercado americano. No, estamos hablando de la consultoría, de los servicios que tengo de consultoría. Entonces, claro, es limitado con lo que voy a poder hacer X captaciones. De hecho, ¿cómo lo hice? Fue un contacto directo. Empecé a buscar software as a service de empresas que empezaban a traducirse, a traducir, a internacionalizarse, a hacer estos primeros pinitos y les hablé de mí. Hey, mira, yo soy experto en esto, me dedico a temas de consultoría, membership sites, tal y cual. Y a partir de ahí, algunas dijeron que fantástico y algunas dijeron que no, porque ya fichaban a alguien que ya lo tenían en nómina y tal y cual. Pues perfecto, encantado de la vida. Pero fíjate, esta es la gracia. Las debilidades del DAFO, una vez más, no está para decir, oh, pobrecito de mí, tengo esta debilidad. Sino, vale, hay esta debilidad. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo viro? ¿Cómo cambio? Entonces, tú podrías hacer lo mismo. Por ejemplo, empresas españolas o empresas americanas que quieran expandirse e ir a buscar el mercado latinoamericano. Que en España, el mercado latinoamericano nos es perfecto. ¿Por qué? Porque no tenemos que traducir nada. Bueno, a ver, hay algunas expresiones que sí, pero ya está. Entonces, claro, la gracia es precisamente esto. El hecho que ya está todo, que no hace falta traducir, que simplemente es dirigirse a ese mercado. Que evidentemente puedes crear una landing, un copy distinto o unos anuncios enfocados de una forma o de otra en función de la cultura y de la expresión y de todo. Claro, pero para eso estás tú. Para eso está Camilo. Para decir, hey, ¿qué te quieres enfocar a este mercado? Yo estoy aquí, porque vivo aquí y lo entiendo y lo conozco. Con lo que, yo que te diría, especialízate concretamente en esto. Y luego, a medida que vayas creciendo, hey, pues ya podrás fichar a alguien en España, por ejemplo, que lleve los clientes españoles. Y alguien en América, que lleve los americanos. Y alguien en Australia, los australianos. Y ya está, poco a poco. Claro, estoy hablando a bastante largo plazo. Pero inicialmente, aprovecha tus fortalezas. Y aunque te parezca raro decir, ostras, es que estar en Venezuela es una fortaleza. Sí, simplemente tienes que cambiar el punto de vista. En fin, señores, me he enrollado mucho con esta última respuesta. Me quedan algunas preguntas pendientes. Pero no os preocupéis, las apunto y las resolvemos la semana que viene. En fin, señores, espero que haya sido de valor, tanto para los que han mandado las preguntas como para los que han escuchado las respuestas. Señores, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por suscribiros a Spotify, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. De verdad, gracias, gracias, gracias. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana martes con una idea de negocio que quizás, quizás, como decía ahora Camilo, va a ser vuestra idea de negocio. Hasta entonces, muy buenos lunes y mejor semana.